Muy bien, nos encontramos en esta mañana con el oficial auxiliar de dotación, el señor Carlos Romero, que bueno, muy amablemente se ha acercado aquí a nosotros para contarnos de algo muy pero muy importante, sobre todo que se viene este domingo, un día muy especial. Muy buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias a vos y a Canal. Sí, este domingo de Escuela Cadete, que fundé ahí en el cuartel, cumple 29 años ya, ¿no es cierto?, y gracias a las autoridades lleva mi nombre en la escuela. Así que bueno, estuve repartiendo las invitaciones a todos mis chicos que ya son hombres y a los padres, me gustaría que estuvieran el domingo a las 8 y media de la noche en el cuartel, así que bueno, para esperarlo a todos. Quiero agradecerle al presidente y al jefe, Osvaldo Lory, la oportunidad que me da para que haga esto. Y bueno, Osvaldo, una persona que aprecio mucho, él fue el subdirector también cuando empezamos con la Escuela Cadete, y ahora gracias a Dios es el presidente de la federación y jefe de los bomberos de Salto, mi jefe. Bueno, cuéntenos también un poco de esto que se va a realizar el día domingo, ¿no? ¿Va a ser un acto, una cena, un encuentro? No, este va a ser un encuentro, un encuentro que hace tantos años que no los vemos, ¿no? Entonces va a ser un encuentro y ya va a estar programándose para los 30 años. Te digo, invité a los chicos y a los padres porque los padres también fueron los que lucharon para que esta Escuela Cadete vaya adelante. O sea, me ayudaron en el comportamiento de los chicos, bueno, todo eso. Así que por eso están invitados a los padres también que vengan a la reunión. Y a compartir un buen momento y a recordar seguramente todos esos momentos que han atravesado juntos y, bueno, y tantos años, ¿no? Digo, toda una historia y algo que continúa. Sí, sí, gracias a Dios continúa. Fíjate que después que se fue Osvaldo quedó Esteban Barriento conmigo, después estuvo Chico de Maffei, César, estuvo también Martín Díaz y ahora está este chico, Matías, no me acuerdo el apellido. Y la suerte que tengo, el regalo de los 29 años, que mi nieto entró en la Escuela de Cadete ya hace unos meses, así que, bueno, lo tengo ahí, al nieto en la Escuela de Cadete. Muy bien, más que orgulloso. Bueno, reiteremos entonces la invitación, ¿sí? Para todos los que fueron parte de esta Escuela de Cadete desde hace tantos años, el día y el horario. Sí, reiterarles la invitación, los espero a todos, en la nota que les mandé, que es el mejor regalo que puedo recibir, ¿no es cierto?, la presencia de ellos y los padres. Y quiero agradecer también a mi señora que me acompañó en todos los campamentos, en los viajes, a mi señora que me ayudó, digamos, a seguir en esto, ¿no es cierto? Y gracias a la Escuela de Cadete, llegué a ser coordinador provincial y coordinador nacional de Escuela de Cadete. Así que tengo media argentina recorrida y tengo un montón de amigos en todos lados, en todas las provincias. Así que, bueno, los espero el domingo a las 20, 30 horas, en el salón, en la Escuela de Cadete, arriba, y vamos a estar ahí, si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a vos.